¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy en este video vamos a estar haciendo un video, un diseño en tono rosa con plateado más un efecto camaleón. Bueno, este efecto así me lo vendieron a mí como camaleón. Espero les guste, esta es una petición de una de nuestras amiguitas aquí de mi canal, una suscriptora que me lo pidió ya hace días y pues hoy se lo quiero traer a compartir a todas ustedes y en especial. Bueno, aquí vamos a estar aplicando lo que es esta mezcla que yo la hice, como pueden ver tiene un poquito como de rosita un poco más fuerte y un rosita más bajo, le da un tipo como tipo marmoleado, no sé si se acuerdan de esta mezcla pero yo le agregué solamente algunos destellitos en rose gold, como en rosa dorado, algo así para que le diera un poquito más de luz a esta mezcla, pero la verdad sí me gustó bastante como que sí luce mejorcito, luce mucho más con esos brillitos que le acabé de dar extra y bueno, aquí como pueden ver pusimos toda la base de este color en tono rosa porque ella me pidió estos colores, yo le dije que si con cuáles colores le gustaría que lo hiciera y pues estos tonos fueron los que ella eligió y aquí yo se los traje a compartir con mucho cariño esperando que les gusten chicas, esperando que te guste amiguita recuerden que si cualquier tipo de video que les guste aquí en mi canal no olviden dejarle un like, eso es un gran apoyo para mí y pues recuerden compartir los videos también si gustan con sus familias, amigos, etc en sus redes sociales, ya sea en Instagram o en Facebook, como quieran, donde puedan me harían también un gran favor en estarlos compartiendo y bueno, también los invito a que se suscriban si no están suscritos y de casualidad te encontraste un video mío o de casualidad llegaste a este video te invito a que te suscribas a este canal para formar parte de esta comunidad que estamos haciendo aquí en este canal y que ya poco a poco vamos creciendo bastante muchas bendiciones para todas ustedes para todas las personas que me comentan mis videos para todas las personas que se dan el tiempo de compartir o de dejarle un like y bueno, aquí estamos poniendo la misma mezcla pero en esta ocasión de punta hacia área de peralte para difuminarla un poco hasta el área de media uña natural porque vamos a estar haciendo lo que es un difuminado de arriba hacia abajo con el color plata el color plata es de la marca Fantasineos de la colección Christmas por si me llegan a preguntar y también en esta ocasión estamos trabajando con lo que es un pincel número 14 que es el de Fantasineos por si me llegan a preguntar y bueno, aquí como pueden ver ya quedó bien aplicado lo que es la mezcla de área de punta hacia área de peralte más o menos hacia esa área fue donde la dejamos y de área de cutícula hacia más abajito de media punta vamos a estar difuminando este color plata que como les dije es de la colección Christmas de Fantasineos es muy bonita esta colección chicas para las temporadas que ya se aproximan bueno, toda falta bastantito pero pues de todos modos no es de más tener alguna colección con referencia a ese tema que son los temas de navidad y todo eso y bueno, aquí como pueden ver ya aplicamos lo que son los colores aquí vamos a empezar a encapsular vamos a agarrar una perla grande lo que tienen los pinceles grandes es que puedes agarrar una perla de mayor tamaño y como pueden ver yo aquí con la pura punta empiezo a aplanar en el área de cutícula esto lo hago para sellar el área de cutícula y no dejar ese levantamiento que puede generar desprendimiento prematuro aquí solamente la difumino me voy fijando en los laterales para no dejarlos muy anchos y al momento de estar limando pues estar batallando bastante bueno, aquí a continuación vamos a estar poniendo otra perlita en el área de peralte y esta la llevo hacia el área de cutícula un poquito la voy difuminando después hacia área de punta que como pueden ver con la pura punta del pincel y el cuerpo del pincel chicas voy sellando lo que es la perla con la primer perla que pusimos y después la voy difuminando para que se pierdan entre sí y no queden rayadas como en el video de la vez pasada que les mostré lo que fue el error y bueno, aquí ya como pueden ver terminamos de encapsular aquí vamos a pasar a limar para limar unas uñas acrílicas cuando vamos a estar limando que no somos muy buenos para utilizar el drill yo les recomiendo una lima 100, 100 chicas para desbastar más rápido lo que es el acrílico y más si somos principiantes muchas veces dejamos las uñas muy gruesas entonces esta lima lo que nos va a ayudar es acelerar o a desbastar mucho más rápido el acrílico y no estar batallando mucho pero como yo si más o menos utilizo el drill pues vamos a estar limando este video yo sé que todavía no se los he subido se los voy a subir pero siento como que no les va a llamar mucho la atención este video del drill no sé, ustedes déjenmelo en los comentarios si realmente quieren que les muestre un video de cómo utilizar el drill las tres partes que tiene la pura punta del drill son las tres posiciones que debes de usar no sé si les interesa, si en verdad les interesa aquí déjenmelo en los comentarios y en el próximo video que estaré subiendo les estaré subiendo este para que ustedes vean cuáles son las tres posiciones que debes de hacer para hacer una limada más o menos perfecta porque la perfección pues nadie la tiene y bueno aquí como pueden ver estamos limando lo que es los laterales la superficie aquí la estoy rebajando un poquito más al peralte porque se me hizo que estaba muy alto aunque cuando es una uña como de esta dimensión de este largo si se lleva un poquito más de peralte para que tenga un poquito más de refuerzo lo que es esa parte y no se les lleguen a quebrar aquí ya le corté lo del área de cutícula como acostumbro a hacerlo y aquí ya estamos puliendo la uña para empezar a decorar en esta ocasión ah, como les dije el efecto camaleón que yo tengo así me lo vendieron chicas este es el efecto camaleón que a mí me dijeron que era un efecto camaleón no sé si me habrán hecho tonto o no sé si las chicas de donde los compro no sepan que es el efecto camaleón porque en uno de los videos lo utilicé y me dijeron que no era camaleón que era quien sabe qué entonces yo no sé a mí me lo vendieron como camaleón y pues camaleón es y bueno aquí lo que vamos a estar haciendo es aplicar unos Swarovski del número 4 en diagonal solamente para darle un poquito más de brillo a esta uña aunque yo estaba dudoso de ponerlos porque como la uña ya tiene mucho brillo por la mezcla plateada no sé si se iba a notar no sé si se iban a lucir pero pues en fin los puse y pues así quedaron puse uno más aquí en el último para para completar lo que es la hilera de cristalitos aquí estuve batallando un poquito después me quedó un poquito chueco lo estuve despegando y después lo apliqué nuevamente aquí les muestro este Finish Top Gel de Fantasy Neos este gel te sirve para aplicar cualquier tipo de efecto o para sellar el acrílico o ya sea el esmalte en gel este vamos a estar aplicando la primer capa desde área de cutículas y área de punta así como lo están viendo aquí vamos a sellar faldones y vamos a sellar muy bien la punta para no tener desprendimiento del mismo y después vamos a llevar a lámpara a curar por en mi caso por 60 segundos dependiendo de cada quien los watts que sea su lámpara este es el efecto chicas es el que les muestro vean que si se ve diferente así como camaleoncito o sea si da diferentes tonalidades y este es el pincel que me regaló mi amiguita mi suscriptora que trabaja en la tienda donde yo voy y compro a veces el material este muchos saludos amiguitas si estás viendo este video tú ya sabes quién eres te pedidas Rivero creo algo así y este bueno aquí vamos a estar aplicándolo a toquecitos recuerden que estas son como ocuelas entonces lo que voy a hacer es aplicarlo a toquecitos muy 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 bien me voy a dar mi tiempo hay que darse su tiempo chicas también muchas veces nos ayuda lo que es frotarlo con el con nuestro propio dedo pero también te puedes poner lo que son dedales si son se llaman dedales que este para para no ensuciarte tus dedos o para no pigmentarte los de este pigmento pero yo en este caso si lo froté con los dedos pero no tenía los dedalitos a la mano porque si tengo dedales me lo regaló mi amiguita patineos y este no los tenía a la mano entonces le tuve que frotar con el dedo pero lo bueno es que no me pigmenté así mucho el dedo así miren aquí le estoy haciendo lo estoy frotando muy 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 bien muy bien en toda la superficie les digo que este gel de fantasy es para cual para todos los efectos para el acrílico para el esmalte en gel y everybody como le quieran hacer y bueno aquí lo que vamos a estar haciendo es sellar el efecto con otra capita de gel de fantasy para este cubrirlo para proteger el efecto y no se nos vaya a dañar o no les vaya a pasar nada después de esto no grabé esta parte pero le puse una mariposita y una tipo cruz en esta para en esta muñe para decorarla y pues yo espero que les haya gustado mucho a ti en especial amiguita que me lo pediste espero que le regalen un super like a este video que lo compartan con sus amigos o familiares que me sigan en instagram saben que ya soy más este activo por esas partes de instagram por facebook ya lo tengo muy abandonado por instagram estoy más atento entonces recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo Dibuneos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez